Hoy están representados estos chicos en toro, niños que tienen un centro de hospitales. Es muy importante este taller que se ingresa en esa parte. Y creo que ustedes son unos gentes, es un fuerte aplauso por eso. Y ahora le damos a lo que debemos hacer, música y esperamos que le damos. Que le utilizamos por cierto con una canción en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, hay cosas ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!